8 de la mañana con 12 minutos, aquí iniciamos. Claro que sí, tenemos nuestro número de denuncias para que usted se comunique con nosotros, ya sabe, el 096-9355-555, repetimos, ya está en pantalla, 096-9355-555, si quiere mandarnos un videíto de forma horizontal para replicarlo aquí en el noticiero, si tiene alguna denuncia, nuestro equipo va directamente hasta su punto, le hacemos seguimiento y por supuesto le encontramos de inmediato una solución. Bueno, iniciamos esta madrugada, se reportó una balacera contra la unidad de policía comunitaria que está ubicada en la avenida Velasco Ibarra y avenida Barcelona, esto en el sector de Bella Vista, al norte de Guayaquil. Varios sujetos a bordo de un carro dispararon justamente contra el destacamento y fueron repelidos por el personal policial Javier. Dos de los atacantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a una casa de sal. En el lugar se levantaron, escuchen bien, al menos 11, 11 indicios balísticos. Obviamente la policía está realizando las pericias en el carro en el que se movilizaban las personas que están involucradas en este hecho. Justamente este hecho se suma a los 11 ataques registrados en las unidades policial. Desde ahí vemos las imágenes, sujetos dispararon contra la unidad de policía en Bella Vista, esto ocurrió muy temprano. 8 de la mañana, 4 minutos y frente a esto hay que decirles a los estudiantes que las clases continúan suspendidas. Así es Javier, continúan suspendidas las clases presenciales en 10 unidades educativas de Guayaquil y Durán, justamente por seguridad de los estudiantes y docentes a raíz de los ataques violentos perpetrados desde el pasado 1 de noviembre. Los planteles que deben acogerse a la modalidad virtual en Guayaquil son Alejo Lascano, Vicente de Piedra Ita, Matilde Hidalgo, Nicolás Augusto y la unidad educativa particular Ancón. Mientras en Durán, las instituciones educativas que deberán seguir a distancia son, atención, Eloy Alfaro, Monseñor Leonidas Proaño, Provincia del Cañar, Fiscal Durán y Ciudad de Tigüiza. Y la jornada nocturna hay que señalarlo se encuentra suspendida de manera general, es decir, para todas, para todas las instituciones educativas que los estudiantes continuarán sus procesos de enseñanza a distancia con el apoyo, obviamente, de sus tutores y las fichas pedagógicas. Y de ser necesario, se van a reprogramar algunas clases, y así el caso de la América, para el día sábado. Ahí está la información, se mantienen los planteles virtuales o las clases virtuales en 10 planteles en Guayaquil y Durán. Hay que destacar también que hay un comunicado de los planteles particulares, muchos se acogen a esta medida, otros se mantienen en las clases normales con todas las medidas de precaución. Ocho de la mañana con seis minutos, hay más noticias. Claro que sí, una mujer murió baleada en el interior de un patrullero de la policía, eso en el sector Ciudad de Dios, conocido como La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil. El vehículo fue interceptado por sujetos a bordo de motocicletas, que obviamente dispararon contra esta camioneta de la institución policial. De hecho, un uniformado también resultó herido en este cruce de balas. La fallecida iba en el asiento trasero y fue alcanzada por un proyectil en la cabeza. Ahí están las imágenes, los uniformados explicaron que cuadras antes de ser atacados fueron alertados por la mujer, quien estaba sola en la calle y les pidió que la llevaran a su casa en la misma zona, porque a esa hora ya regía el toque de queda, Javier. De hecho, los policías la llevaron en el patrullero hasta la vivienda cuando dos motos aparecieron y tiraron balas como locos, mi querida. A diestra y siniestra. La unidad de muertes violentas de la policía está investigando. ¿Qué investiga, Doménica? Si el ataque, Javier, era dirigido a los policías y si la fallecida resultó ser una víctima colateral o buscaban acabar con la vida de la mujer. Vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Sucitó que esta mujer murió baleada en el interior de un patrullero. Con un tiro en la cabeza. Increíble. ¿Tenemos más? 8 por 7. Dijimos iguales, me veo un chico. Dele. La policía encontró 5 minas antipersonales y 5 cajas de activación. Esto en una vivienda de la ciudadela Samane 6. Escuche esto al norte de Guayaquil durante un operativo antidrogas. Ahí están las imágenes. Los uniformados habían investigado durante meses a una banda que usaba este inmueble como centro de acopio, por lo que al pedir una orden judicial, ingresaron a la casa, que en ese momento estaba deshabitada, donde además de encontrar los artefactos explosivos, encontraron 40 bloques de cocaína. Al lugar acudió un equipo especializado del grupo de intervención y rescate para realizar el levantamiento y traslado de los indicios a un lugar seguro. Hayan 5 minas, en todo caso antipersonales de combate, militar en una casa de los Samanes, esto en la ciudad de Guayaquil, al norte. Amane 6. Bueno, 8 con 8 minutos. Hay dos delincuentes que asaltaron un módulo de la bahía en el centro de Guayaquil, Doménica. Sí, Javier. Los antisociales llegaron a bordo de una motocicleta y con una pistola amedrentaron a la propietaria del negocio. Ahí está, mire. Como se puede observar, la destreza con la que entra el antisocial, como que no pasa nada. A vista y paciencia de todos quienes se encuentran ahí alrededor. Hay un señor incluso que está parado, mira, no pasa nada. Los otros que están ahí, luego se suelen a moto, se fue en contravía. Y bueno, ya la gente también tiene hasta miedo de involucrarse, de meterse, porque en realidad estos antisociales están armados, tienen arma blanca, tienen pistolas, hasta fusiles. Ya no saben de dónde los sacan, pero están armados hasta los dientes. Nadie se quiere meter, la gente teme, pero ahí está. Con mascarilla y todo. Mire. Porque los otros no tienen mascarilla. Con gorra. Ajá. No tienen casco ni tampoco el número de la plata, de la placa. Así que eso de que ponle el número de la placa en el casco, a otra cosa conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué sirven? Antes eran los chalecos. Después, no sé cuánto, dos en moto, que era prohibido. Ahora ponen la placa en el casco, vean, con dos gorras, una gorra cada uno. Engorrados. Vean. Sáquenle, se azotean. Ahí está. Con gorra, en contra mía. Y al fondo sigue que hay un agente de trans. Vean. Ah, y no dice nada, se le pasa encima. Ah, no, ¿por qué le va a decir? Mientras que viene otra persona. Uno honesto. Muy corriente. Comete algo así. Al tarro. Ajá. A la esquinita. Ah. Licencia y matrícula. Vean ustedes. Con gorra. Ahí está saltando, mire. Ahí, ahí. El que está entre la blu... Ahí, ahí. Ese. Ahí está. Amarillo, rojo y blanco. Ahí. Track sale. El otro lo está esperando. Vea. Se subió. Con gorra, en contra vía. Es decir, sin casco y sin el número de la placa. ¿Dónde está el control? Ajá. ¿De una zona muy comercial? ¿Qué sirve ponerle la placa o el número de la placa en el casco? Nada. Que le van a decir, oye tú, no tiene la placa, ve. Dale. ¿Sabe qué? Ah, sí, ¿no? Le van a sentir un cachazo ahí arriba. Con esa arma que tiene. Ahí viene la imagen. Le da un cachazo. Sí. Ajá. Ahí le pegó el de rojo. ¿Ya? Y se fue. Por ese atraso. Vea. Mira. Lo mismo eran los taxis que la placa debe estar en el techo. Ay, ¿qué? En taxi o sin taxi, ahí te vas bajando. Más claro, vamos a la pausa. ¿Le parece? Sí, mejor vámonos a la pausa. No se despede de nuestra sintonía. Esto es Guayaquil. En el instante ya regresamos con más información de la comunidad. Ocho de la mañana con trece minutos, hay más. Sí, claro que sí. Un auto invadió el carril de la metrovía. Mucha atención. Y chocó justamente contra la parada La Providencia, ubicada en las calles Chile y Brasil. Esto es al sur de Guayaquil. Ahí en la esquina, Chile y Brasil. Claro, queda de madrugada. Me imagino en la noche. ¿A qué hora habrá salido? Habrá sido exactamente así. O sea, el carro quedó trepado. Primero porque estamos en toque de queda. Y en toque de queda, en hora de la noche, invad el camino a la metrovía. Yo no entiendo cómo se fue. Se dio ese veredazo de espaldas al carro. ¿Qué maniobro estará haciendo? Y ahí, a 20 metros, a 10 metros de la condición de tránsito. Hay una esquina diagonal, ahí pegadito a la esquina de la condición de tránsito. Hay que aplaudir, la verdad, que hay gente bien osada, ¿no? Bien osada. Y va del carril de la metrovía. Fuera de las nueve de la noche y que hay toque de queda. Y te entrega con una parada de la metrovía esta, que se denomina Parada de la Providencia, ahí en Chile y Brasil. El conductor... Y por último, vea. Sin placas. ¿Sabe qué, mi amiga? ¿Qué hacemos ahí? No, no. No perdemos el tiempo. ¿Dónde están las placas? No se tiene placas, Isabel, ¿dónde? Ah, tiene que ir a las placas para proteger. Me dice mi productor que está discriminada para proteger. ¿Qué va a proteger? No lo protejan, hombre. Ah, sí, ya. Así están las imágenes. ¿Qué dice el conductor? ¿Qué pasó? El conductor resultó herido, Javier, y fue sacado del automotor luego del impacto, como vimos hace un ratito en las imágenes que estaba en la calle, que además provocó la destrucción de puertas, coberturas de vidrio y otras estructuras de la estación. O sea, encima destrozó esa parada. Citado, multado, no sé si vaya preso, lo que sea, el tratamiento por las heridas, y por último tiene que pagar la reparación de esa estación. Así de sencillo es. ¿Ya? Entonces, siga nomás, pues, violando el toque de queda. Sigue invadiendo el carril de la meteoría. Por último, haga lo que le dé la gana, que así le va a ir bien en la vida. Sí. Y ya uno no termina de entender cómo hay gente que... Hay que ser osado, ¿no? Osado, la verdad, hay que ser osado. Y se creen, bueno, como dicen en mi esquina, los bacanes del barrio, los bacanes del barrio ya están bien. Bien pegados. Paga. Paga lo que dañaste, bacán del barrio. La agencia de tránsito y movilidad dio a conocer que la parada a la Providencia entrará a una reparación integral, interrumpiendo, mucha atención, el servicio de transporte masivo en esta ubicación. Y se está pidiendo a los conductores que cumplan con sus obligaciones, respetando las normas de tránsito, como lo dijo Javier, para evitar este tipo de siniestros que atentan contra la vida de los ciudadanos. Dicho está. 8 con 16. Bueno, saludemos a Fernando que...